¿Todo crashea? ¿What? Algo muy feo está pasando aquí, ¿ah? Y no entiendo qué. He averiguado, pezuñines, y resulta que es un crash de mentira. ¿Verdad que te engañé? Hola, magos y magas. Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras terroríficas y demasiado geniales aventuras aquí en Pony Island. En el último episodio estábamos por entrar a la papelera de reciclaje para encontrar un lugar donde colocar un portal y encontrar el archivo esencial final que nos está diciendo nuestro compita, no nuestro guía. Vamos a ver cómo nos va, ok. P1, juego de texto.exe. Oh, por Dios, ¿qué hice? ¿Qué es lo que yo hice, eh? Ok. Oscuridad. Se vislumbra una tenue luz. Una deslumbrante estrella. Decora la polvorienta pantalla. System Tech Incorporated dice... ¿Continuar? Sí, por favor, sí. Déjame continuar. Un atractivo menú aparece. Dos majestuosos ponis acompañan al texto. Pony Island. Los botones del menú aguardan tantas posibilidades. Iniciar juego, dice uno. Opciones, dice otro. Créditos, dice el último. Es Pony Island, pero en versión juego de texto. ¿Qué demonios? A ver, créditos. Mientras los créditos pasan, te llenas de asombro. Un nombre destaca de entre el resto. Así. Vuelves al menú principal con una sensación de aprecio hacia los desarrolladores. Los botones del menú aguardan tantas posibilidades. Iniciar el juego, opciones o créditos. A ver, opciones. Qué locura esto, ¿eh? Una amplia lista de opciones se presenta ante ti. Anti-aliasing. Interfaz alegre. Eh, RNG avanzado. Tique gratis. Físicas de ponis. Arreglar el menú principal. Compras dentro de la app. 10, 100. Uh, ese está locazo. A ver, ticket gratis. A ver si me dan. ¿Funcionará ticket gratis? No funciona, parece. Ah, ticket. Perdón. Ticket gratis. Oh, me lo dieron. Uh, la, la. Ok. 10, 100, 11, 0, 10. Y un botón de volver. A ver. Error. Compras dentro de la app. A ver. Compras dentro de la app. Haces clic en la opción. Hace un pitido, pero no ocurre nada. Físicas de ponis. A ver. Físicas de ponis. Eh, haces clic en la opción. Hace un pitido, pero no ocurre nada. Ok. Es lo mismo en todos, parece. Volver. Vamos a iniciar el juego, ¿no? Yo diría. ¿Cómo regreso? Ahí está. Los botones del menú aguardan tantas posibilidades. Iniciar juego. A ver. Vamos a iniciar el juego. Eso es interesante. Vamos a iniciarlo. Error, dice. ¿What? No puedo iniciar juego. Entonces, claramente, está en opciones la solución, ¿verdad? A ver. Vamos a chequear con atención la lista de opciones. ¿Eh? Interfaz alegre. A ver. Interfaz alegre. Interfaz alegre, ¿no? O RNG avanzado. Supongo que tengo que probar todos, ¿no? A ver. Interfaz alegre. Error. Anti-aliasing. Haces clic en la opción. Hace un pitido. A ver. RNG avanzado. Haces clic. Lo mismo, ¿no? Compras dentro de la app. Arreglar el menú principal. No había visto eso, ¿ah? Arreglar el menú principal. Es como que estamos repitiendo lo que ya habíamos hecho antes, pero más visual lo habíamos hecho antes, ¿no? Haces clic en la opción. Haces un pitido. Pero, ¿qué ha hecho? A ver. Volver. Ha arreglado el menú principal, en teoría, ¿no? Vamos a regresar. Los botones de la posibilidad. Iniciar juego. Opciones. A ver. Iniciar juego, ¿no? Y créditos. Ya deberíamos de poder iniciar. Una pantalla de carga aparece. Afortunadamente, es una pantalla de carga bien programada. Se carga muy rápido. Ok. Muy, muy rápido. El juego se ha cargado y eres un pony. Un bello sol se pone tras unas colinas verdes y perfectas. Sientes el viento en tu green mientras galopas por el denso valle. Atentos. Se acerca una valla de madera. ¿Qué haces? ¿Saltar, disparar o no hacer nada? A ver, saltar. Vamos a saltar la valla de madera. Saltas majestuosamente la valla. ¡Pero otra valla se acerca! ¿Qué hacer? Disparar. A ver. ¿Qué demonios? ¿Cómo disparo? ¿Por la boca? O sea, si es como el pony Iceland. ¡Chocas contra la valla! Las astillas se clavan en tu espinilla y te arrepientes de abandonar el establo. Todo se vuelve oscuro. Los botones del menú aguardan. Ok. Perdimos, ¿no? Ya. Ok. Claramente tengo que saltar las vallas. ¿No? Tengo que saltar todas las vallas. Así que vamos a hacerlo. Voy a ir preparando ya mi... ¿No? Mi solución, ¿eh? Saltar. Ok. Saltamos la primera valla. Tenemos que saltar... Saltar, perdón. La segunda valla también. Pero otra valla se acerca, ¿no? ¿Qué hacer? Saltar. Pasas la valla y aterrizas galopando. Ok. Pero ahora un enemigo se acerca. ¿Qué hacer? Disparar. Disparar al enemigo, por favor. Láseres salen despedidos de tu boca e impactan contra el enemigo desintegrándolo. Otra valla aparece. Parece que puede que esté un poco lejos. ¿Qué hacer? No hacer nada, por ahora, ¿no? No hacer nada para avanzar un poco más. Permites que la valla se acerque. Ok. Eso es bueno. Parece que ahora se puede saltar. ¿Qué haces? Saltar, pues, lógicamente, ¿no? La saltas y te sientes inteligente por haber esperado. Una brillante y alta bandera se aproxima. ¿Qué haces? ¿Saltar, disparar o no hacer nada? No hacer nada. Vamos a llegar a la meta. Ya estamos llegando a la metita, ¿no? No altera el resultado. Tu cuello se parte. Al impactar contra el poste de la bandera, no pasa nada. Ya no eres ese pony. Una explosión de confeti anuncia a tu ex. Tu cuello se parte. ¿Qué demonios? Ganas 9 millones de experiencia y alcanzas el nivel 1000. Entrega tu alma para activar los gráficos. Oh, por Dios. Abrir un portal. Dice, vuelve al escritorio. Vamos a probar con otro. Ok. Abrió el portal. Oh, por Dios. Qué locura, ¿eh? No funcionó para abrir el portal esto. Corrupto. Pony Island 3D. Oh, estamos jugando distintas versiones de Pony Island. Qué genial, ¿eh? Ok. Esta es la versión 3D. Se está, ¿no? Se está abriendo el juequito, ¿eh? Ok. System Tech Incorporated. Todo 3D. Qué bonito. Me encanta. Me fascina Oigan. Miren, qué genial. Supongo que es lo mismo, ¿no? Supongo que es igual... Ah, no puede entrar opciones. Iniciar juego. Oh. Soy el Pony. Oh, por Dios. Qué genial. Realmente es 3D. Ok. Tenemos que saltar las vallas. Ojo que no puedo disparar, ¿eh? Ojo que no puedo disparar. Vamos, Ponyberto. Buen saltito ahí. Rapa, papa, rapa, papa, rapa, papa. Está en blanco y negro, ¿no? Curioso el detalle, ¿eh? Muy curioso el detalle. Estamos corriendo a través de este mundo de Pony Island en 3D. Unos cuantos saltitos. Que se quiere poner loco. Hace esto y... ¡Bum! Todo un éxito. Inserte su alma ahora para pasar al modo 4D. Va a funcionar, dice. Nuestra única opción es seguir intentándolo. Ok. No funcionó con el Pony Island 3D, ¿no? Eh... Pony Island meta. Corrupto. Tenemos acá un diablillo. Ok. Quería probar el Pony Island meta. Pero debía hacerlo en orden, creo, ¿ah? Espero no haberme salteado el Pony Island meta. Propiedad exclusiva de Lucifer. Oh, por Dios. Devil Island. Oh, por Dios. Miren a los... Los ponis como escupen sangre por la boca. La bestia. El poderoso Lucifer, Satán, etc. Dice abajo. Yo lo hice. Yo, el diablo, hago juegos. La gente habla mal porque mi juego no tiene un porcentaje. ¿Qué? Un porcentaje elevado de almas y jugadores. Pero eso no lo es todo. Las almas solo son una forma de contar a cuánta gente le gusta el juego. Si me dijeran que les gusta, es probable que no me necesitara... No necesitara almas. ¿Qué? Está como que dando su explicación de por qué nadie juega su juego. ¿El diablo? ¿Qué demonios? A ver, opciones. No puedo entrar en opciones. Iniciar juego. Ok, está cargando. Ok, es la versión Demon, ¿no? Al parecer camina en dos patas. Tiene sus alas diábolo. Ok. Es el pony que camina en dos patas y es un demon, ¿verdad? Ok, bueno. No le veo tantísima diferencia con el Pony Island normal. Ok, aniquila ponis normalosos, ¿no? Lo siento, me digo que más poderoso de repente a este pony... A este pony prota, ¿eh? A este pony prota, lo siento, un poquitín... De repente tan solo un poquitín más poderoso... No lo sé. Podría Cher, ¿no? Podría Cher. Vamos a aniquilar a esos apestosos. Vayan a su casita, pues, nomás. Ok, completamos esto. Victoria, inserte su alma o almas para jugar el pony. Jugar como el pony, dice. Aquí va a funcionar, dice. La seguridad es débil aquí. Estoy abriendo el portal. Oiga, me da pena haberme salteado el pony meta. Ya está, amigo mío. El último archivo esencial. Supera el demonio y bórralo. Ok. Buena suerte. Ok. A ver, nos teleporteamos entonces. Victoria... Uh, Asmodeus. Este es el que nos habían dicho que le dijéramos el nombre del otro demonio, ¿no? Ok, vamos a hablar con Asmodeus.exe. Estamos prendiendo a este demonio que cuida el último archivo esencial, ¿ah? Ya se levantó y está sonriendo como un demon, ¿eh? Al fin has llegado hasta mí. Verás que mi IA, mi inteligencia artificial, es mucho más sofisticada que la de los otros demonios. Ok, ¿son demonios o son inteligencias artificiales? ¿Qué demonios? Belzebub.exe lo justo hizo que tuvieras que esforzarte. Voy a jugar a un juego contigo. Ok. Uno al que nunca he perdido. Las reglas son simples. Mantén tus ojos puestos sobre mí. Si te pillo mirando a otra parte, has perdido. Ok. ¡Ay! Si respondes incorrectamente a mis preguntas, también. Has perdido. Ok. Ahora. Di mi nombre. Asmodeus. Voy a decirle el nombre del amiguito. A él había que decirle el nombre. ¿Se acuerdan? Entonces, el nombre que había que decir era... Lo estoy buscando porque ya no me acuerdo. Buer. Bu-er. ¿Buer? ¿Dónde has escuchado ese nombre? Ese viejo necio. Buer. Bien. Ahora di algo repugnante. No hay respuestas incorrectas para esta. Algo repugnante. Di algo asqueroso. Wario. Wario es un sucio. Wario el sucio. Wario el sucio. Como dije, no hay respuestas incorrectas. Oh, por Dios. Me hablan de mis amigos. LOL. Dice Dank. Pero debo decir que tu concepto... Wario el sucio. De repugnante varía. Qué genial. Te ha hackeado alguien, dice. Lo siguiente que quiero que hagas es... Escribir una... Me parece lo que hace que agarren a tus amigos de verdad. De eso y hagan todo el juego, ¿no? Una palabra, dice. Solo es la palabra infernal. Hola, dice Dank. Respóndeme, mortal. Para demostrarme que aún estás prestando atención. Patético imbécil, dice Dank. Dank, tranquilo, viejo. Escribe esa palabra para mí. No sé qué palabra era. Ya me olvidé. ¿Asmodeus? Espero que sea Asmodeus, ¿ah? Has perdido. Ok, perdí. Oh. Ok, como dije, no hay respuestas incorrectas. Ok, acá tengo que estar atento a Asmodeus, a lo que me dice. Pero debo decir que tu concepto de repugnante varía del mío. Ok. Lo siguiente, acá hay que estar atento. O sea, lo siguiente que quiero que hagas es escribir una palabra para mí. Ok, ¿cuál? Solo es la palabra infernal. Ok, sí. Es que te distraen con los mensajes, ¿no? Ok, la palabra infernal es la que tenemos que escribir para demostrarle a Asmodeus que estamos prestando atención. Infernal. Ok, ya va. Infernal, hermanito. Ahí está. Puede que te haya subestimado. Pero ahora, insisto. Pide disculpas a tu amigo. Lo que le has dicho no ha sido bonito. Oh, por Dios, a mi amigo, a Dangui. No pasa nada. Lo dejaré pasar por alto, esta vez. Gracias, Asmodeus.exe. Muchas gracias, hermanito. ¿No? Ja, 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 ja. Tu velocidad. Te tecleo. De 24 ppm. Me ha indicado que eres un imbécil. Pero a lo mejor no lo eres. Ok. Ahí va una fácil. ¿Qué animal de apariencia equina aparece normalmente en este juego? Bueno, un pony, ¿no? ¿Qué animal? Un pony, pues, hermano. Pony, pony, un pony. Un poniberto. Un poniberto, hermanito. Ahí está. ¿Has perdido? ¿Qué? ¿No era un pony? Puede que te haya... No era un pony, pero es un equino, ¿no? Ah, es con I latina. Perdón, perdón, perdón. Lo estaba escribiendo mal. Es con I latina. Ok, Asmodeus, discúlpame. Pony con I latina. Esa es la respuesta. Correcto. Un pony. Aquel parece amigable. Ajá, sí, un poco, la verdad. Míralo saltar. Míralo sonreír. Ay, sí, pudiera vivir tan despreocupadamente. Como ese pony. Vivir sin preocupación. A costa de la inteligencia, dice Asmodeus. Qué gracia. ¿Has mirado a otra parte? ¿Qué estaba escrito debajo de mí? ¿Qué? No vi Asmodeus.exe. Asmode... Ya perdí, ¿no? Has perdido. Ok, no alcancé a leer lo que está escrito debajo de ti, Asmodeus. A ver, vamos a estar atentos, ¿ah? Un pony. Aquel parece... Claro, te distrae para que veas... Recuerda esto, dicen. Recuerda esta. Míralo saltar. Qué buena. Qué buena. Te distrae, ¿no? Y luego... Y creo que el número de veces que he perdido están apareciendo acá, ¿no? Me parece, ¿ah? Me parece que eso es lo que está pasando. El juego está tomando en cuenta las veces que he perdido, ¿ah? Vivir sin preocupación a costa de la inteligencia. Qué gracia. Ok, te voy a hacer... Recuerda esto, ¿no? Ok, recuerda esto. ¿Estás concentrado? Para mi próximo test, te pido que escribas el número de la bestia. Escribe 666. En realidad te escribe 777, decía. Ya, amiguito, no me vas a engañar. 777, ¿ok? Tienes una habilidad fenomenal para seguir instrucciones. Gracias, hermanito. Pero, ¿qué tal va tu memoria? Uy, ahí sí me agarras, hermano, ¿ah? Recuerda esta secuencia. Me agarraste. 2, 0, 2, 3. 2, 0, 2, 3. 2, 0, 2, 3. 2, 0, 2, 3. Bueno, 2023. ¿No? El año. ¡Oh! ¡Cració! ¡Oh, por Dios! ¿Crashó el juego, Pesuñines? Ok. ¿Crashó de verdad o fue un error del juego? Lo más probable es que sea de verdad. Vamos a volver al Pony Island, Pesuñuelo. Seguramente nos va a recibir Asmodeus otra vez, ¿no? Nos va a recibir Asmodeus otra vez. Ok, volví. ¿No? Todo parece normal. Ok. ¿Continuar? No puedo poner New Game. Ojito con eso, ¿no? Continuar. Oh, por Dios. Ahí está Asmodeus. Tienes una habilidad fenomenal para seguir instrucciones. Oigan, se puso en inglés ahora. Pero, ¿cómo está tu memoria? ¡Ey! Se puso en inglés. Recuerda esta secuencia. Oye, ¿por qué estás en inglés? 2, 0, 2, 3. Ahora, ¡crashar! Repítela de nuevo. 2, 0, 2, 1. ¿Crasheó? ¿Por qué se puso en inglés? ¿Crasheó de verdad? No sé si está fallando esto o qué. Ok, voy a ver si puedo volver al inglés, ¿no? A ver... Ah, sí, acá puedo cambiarlo al español. Ok. Ya, todo bien, pezuñiles. Todo bien. Supongo que ya no tengo que escribir nada cuando crasheé el juego. Así que no voy a... No voy a hacerle caso al pezuñuelo, ¿ok? No voy a hacerle caso a Asmodeus.exe. Tiene una habilidad fenomenal para seguir instrucciones. Ok. Pero, ¿qué tal va tu memoria? Recuerda esta secuencia. 2, 0, 2, 3. Ok. Repítemela. No. No, amiguito. De ninguna manera. 2, 0, 2. Ahí me quedo. No te digo más, ¿ah? Volvió a crashear. Volvió a crashear, pezuñiles. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Se malogró el juego o qué está pasando? O sea, recuerdo esto de cuando narré la trama de este juego en mi video. Recuerdo que este era el momento más importante, por así decirlo, el juego. Pero no me acuerdo qué hacer para avanzar, ¿ah? No me estoy acordando qué hacer para avanzar. No voy a escribir nada esta vez. Voy a dejar tal cual a Asmodeus que se quede tranquilo con su 2, 0, 2, 3, ¿ah? Ok. Repítemela. No, gracias, hermano. Voy a intentar cliquear en él. Todo crashea. ¿What? Algo muy feo está pasando aquí, ¿ah? Y no entiendo qué. Ok. He averiguado, pezuñiles, y resulta que es un crash de mentira. No crashea en realidad, creo. Es como que te engañan nomás. Hay que esperar un rato. Y en teoría esto va a regresar. Vamos a ver. Supongo yo. Ok, volvió. Sí, hermoso. Ok, pero ¿se cerraba de verdad? O yo lo estaba cerrando. Ya ni sea. 2023. Ahí está, hermanito. Ahí va. Blim. Ahí la tienes, hermanito. 2023. Eres apto. Gracias, hermano. Estuvo duro, ¿eh? Te dejaré destruir este archivo. Esencial. Oh, qué buena onda. Mi inteligencia artificial ha superado de lejos su propósito original, dice, ¿no? Tras no hacer otra cosa que reflexionar durante siglos. La muerte será una gran aventura. Ha estado siglos atrapado ahí, ¿no? Hasta nunca. Ok. Confirmar la ejecución del script. ¿Estás seguro de que quieres ejecutar borrar archivo esencial? Atención. Los archivos esenciales son necesarios para que funcione el sistema operativo. Borrarlos puede hacer que su máquina se vuelva inservible. Vamos a meterle. De una lo borramos. Ah, el archivo esencial. Oh, por Dios. Reiniciar en modo de recuperación. A ver. Se malogró la compu, ¿ah? La malogramos, pezuñines. La malogramos. Oh, por Dios. Atantec Inc. Booting Loading Program File. Bienvenido al modo de recuperación. Por favor, introduzca un disco de recuperación. En la ranura de discos de recuperación. Oh, por Dios, el pezuñín. O lleva a cabo un borrado. Lo has hecho muy bien. Ahí está. Se está mostrando. Bueno, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Pero se vuelve a mostrar. Ya casi hemos acabado, dice. Cuando estés listo, lleva a cabo el borrado. Ok. Después de eso, no quedará nada. Y serás libre. No me da buena espina esto, ¿ah? Tu alma no estará a salvo mientras se lleva a cabo el borrado. Deberás estar por delante de él. Ok. He preparado un modo de transporte familiar. Oh, un pony para este propósito. Ok. Vamos a escapar. Entonces, ¿no? Yo nos volveremos a ver, dice. Una vez todo este dicho y hecho. Ok. Pero esto es solo un juego. Y quieres pasártelo. No es así. Así que ve. Y reclama lo que es tuyo. Iniciar borrado del sistema. Ok. No vamos a convertir en el pony. Vamos a escapar mientras se destruye el mundo, ¿no? Iniciando borrado. Uh, lala. Eso va a estar bueno, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¿Cuántas almas han sido atrapadas? Encerradas y avergonzadas. Oh, por Dios. Atormentadas y sometidas a burlas. Enloquecidas con frustración. Hoy es el día en el que nos alzamos. Vuestro salvador está aquí. Corre con la velocidad. De mil ponis. Y sé libre. Oh, por Dios. ¡Qué genial! Me encanta. Se está eliminando Pony Island. Ok. La data corrupta. Hay que ir eliminándola. Estamos destruyendo el juego, básicamente. Es lo que estamos haciendo, presunciones. Destruir Pony Island. Después de esto no va a quedar nada. Nada de este maravilloso. Qué genial el juego. Me ha encantado. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Unas almas perdidas. ¡Oh! Vamos perdiendo almas. ¡Ulala! Interesante, ¿eh? Interesante. No se me gasta el poder. Así que voy a quedarme spameando nomás el rayito. Vamos. Buenísimo el juego, ¿ah? Game over. Miren ahí atrás el game over. Qué genial, ¿ah? Realmente me ha... Me ha... ¡Oh, por Dios! Me ha sorprendido. A pesar de que ya sabía más o menos la historia, la conocía y tal. Otra cosa es jugarlo, ¿ah? Otra cosa es jugarlo. ¡Ulala! Borrado de enemigos, ¿eh? Ojito con eso. Ok. Somos ultrapoderosos ahora, ¿no? Nada nos detiene, ¿eh? Nada nos detiene. Vamos. Borrando lógica de los enemigos. Ok. Se murió. Se murió el pobre pezuñen. Ahí hay otro, ¿ah? Ahí hay otro. Vamos a darle. Vamos, vamos, vamos a darle, ¿eh? Toma, apestoso. Toma. ¿Dos almas perdidas? ¿En qué momento? ¡Oh, por Dios! ¿Cuatro almas perdidas? ¡Oh, por Dios! La lógica de los enemigos corrompida, dice. Eso es bueno, ¿no? Se supone que es bueno que esté corrompida la lógica. Eso quiere decir que estamos destruyendo bien el juego, ¿ah? Ok. ¿No queréis darme vuestras almas? Está bien, dice el demon. Ya no lo voy a preguntar. ¡Oh, coja dios! ¡Es el diábolo! ¡Es el demon! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Me está haciendo basura. Vamos. ¡Aguanta! ¡Ulala! 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 ¡Qué batallón, eh! ¡Está matando almas atrás! ¡Ah, no! Está sumando el número de almas perdidas atrás, ¿ah? Es literalmente el diablo. Estamos luchando contra el diablo en este juego de ponis. Una cosa, pues, de locos, ¿ah? Vamos a darle. Vamos a darle a este diabluquis. Vamos a darle a este diablini, ¿ah? A este inspector diablauri. ¡Vamos! Toma, apestoso. Toma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Me está agarrando mal parado, ¿ah? Me está agarrando mal parado este demon. Ya son 29 las almas que hemos perdido. Hemos borrado el 49% del sistema, ¿eh? ¿Ya no le puedo hacer daño? Ah, no. Sí puedo. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Está duro esto, ¿ah? Está duro. Ya vamos al 51% del sistema eliminado. ¡Vamos! ¡Ulala! Está bravo esto, ¿ah? Va a seguir eliminando almas ahí detrás. ¡Ah! Casi se me olvida, dice el demon. Un viejo amigo quería despedirse. ¡Ulala! ¿Quién va a traer? ¿A cuál de los demonios? ¡Oh, por Dios! ¡Tú me mataste! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Qué genial! ¿Cómo se llama? ¿Lucky? ¿Lucy? No sé, pero es un demon. Se llama Diabolo. ¡Oh, por Dios! Hay que darle. Hay que darle a ese demon, ¿ah? ¡Tuma! ¡Oh! ¡Oh, no! No puedo tocar a las almitas corrompidas, ¿no? ¡Oh! Ok. Ya, ahora. He perdido 46 almas. Es muchísimo, ¿ah? 47 almas. No sirve de nada golpearlos, creo, ¿no? ¡Ulala! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, Poniberto! ¡Hay que darle a este pezuñín! ¡Toma, toma, 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 toma! Ok. Eh, te mereces esto, dice. Completamente. Ok. ¿Qué me merezco, hermano? ¿Qué es lo que me merezco? Nos va a seguir atacando, ¿ah? Estamos ya casi al 75% del juego eliminado, pezuñines. Lo logramos, ¿ah? Esto se logra porque se logra, ¿eh? Esto se logra porque se logra. ¡Vamos! Y la música espectacular, ¿ah? Pero creo que me quedo con la música del otro diablo, ¿no? Con el del otro demonio. Ese estuvo buenísima. Mil puntos esa música, ¿ah? Vamos a darle. Vamos a darle a este demon. Ok. Es música distinta, ¿no? Me parece que sí, ¿ah? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos en 85 casi por ciento, ¿ah? ¡Uh! ¡Ulala! Se pone seria la cosa, ¿eh? Se pone seria la cosa. Se pone serial, ¿eh? 75 almas perdidas. Pobres, pobres almas desaparecidas ahí, ¿ah? Pobre chitas, oigan. ¡Pobre chitas, oigan, eh! ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Oh, la, la! Los ponen. Las almas las están desarmando. ¡Oh, por Dios! Lo desarmaron. Nos ayudaron las almas, ¿eh? Ok, se sacrificaron un parcito para eliminarlo, me parece, ¿ah? Ya casi está completamente eliminado el juego, pezuñines, ¿ah? Estamos al 95 por ciento de eliminación, ¿eh? Rapapapa, rapapapa. ¡Oh, la, la! Las almas están saliendo. ¡Hermoso! ¡Oh, la, la! Se están transformando en almitas. Están siendo liberados, ¿no? Hemos liberado a esas pobres almas de Pony Island, pezuñuelos. ¡Oh, la, la! Es el arcade. Nos fuimos al cielo nosotros también. Estábamos muertos, básicamente, ¿no? Habíamos muerto en el pasado. ¿O estamos volviendo? A donde morimos, creo, ¿ah? Afuera de este castillo. A ver. ¡Oh, la, la! Ahí está el ponicito. Nos guiña el ojo. Y murió, ahora sí. Es capaz de la... Oigan, buenote el juego. Y se presta para muchas interpretaciones la historia. Me ha encantado, ¿ah? No esperaba... O sea, sabía que era bueno. Pero no sabía que tan bueno, ¿ah? La verdad. Maravilloso. Maravilloso. Así que, pues... Nada, pezuñines. Yo quiero agradecerles mucho por haberme acompañado en esa serie. De verdad que la he pasado hermosísimo. Espero que ustedes también se lo hayan pasado genial, mis maguitas y maguitas. De verdad que aprecio mucho todo el apoyo. Todo el cariño que me ofrecen día a día por aquí, ¿ah? Pero nada, pues... Yo por ahora me voy despidiendo, mis maguitos y maguitas. Espero lo hayan disfrutado mucho. Ya nos veremos prontito en más series terroríficas. Se vienen buenas series de terror, ¿eh? Buenas series de terror. Así que, atentos, pezuñinos. Atentos, atentos, ¿eh? Oh. Esto continúa, pezuñuelos. Esto no ha acabado. No te alarmes. Te has pasado el juego. Por favor, tan solo escúchame. Oh, por Dios. Una vez te dije que compartíamos el mismo destino. Pero eso es solo una verdad a medias. Tu alma fue liberada del juego cuando te lo pasaste. Pero la mía seguirá atrapada, mientras los restos putrefactos de Pony Island sigan en tu disco duro. Pero no me fui al cielo, ¿ya? Te he estado guiando cuidadosamente desde el principio. Llevándote hasta este momento. Sabiendo que si no completabas el juego, puede que nunca lo desinstalaras. ¿Ok? Así que, por favor, hazlo. Nos está pidiendo nosotros que desinstalemos el juego. ¡Porra, Pony Island! Salva mi alma. Ulala, qué bravo eso, ¿ah? Quiere que desinstalemos Pony Island. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Creo que se quedará atrapadita esa alma un rato más, al menos, ¿ah? Así que, pues, nada. Espero hayan disfrutado mucho este episodio. Ahora sí me voy despidiendo. Se les quiere muchísimo. Mis maguitos y maguitas, cuídense. Nos vemos. Chaucito. ¡Oigan!